Los estafadores creen que se van a salir con la suya porque han hecho varias estafas y no los detienen Sin embargo, esta vez se ha hecho justicia Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y bueno, antes que nada, pues quiero agradecerle a Elmiro Cantú, que fue la fuente de este video Y que, para quienes no lo sepan y lo tomen en consideración para otras ocasiones Pues él fue una parte importante y activa para lograr que esto se hiciera en realidad Pues él me compartió un documento en PDF donde describía paso a paso como hacer la demanda ante la SEC Yo hice un video donde mostré esta información Así que si ustedes tienen para alguna otra estafa que deseen demandar, con gusto lo podemos hacer Y bueno, enfrenta una gran condena y es lo mínimo que se puede esperar Veamos que es lo que hice y bueno, de fuente están varios Pues en esta ocasión estoy usando diario Bitcoin Y por supuesto que no puedo dejar pasar a Gorka Carballo Que fue otra de las personas que estuvo ahí al pendiente junto con otras más Les voy a dejar los enlaces en la descripción para que vean quienes, pues quienes estuvieron aquí al pendiente Y tal vez estén viendo este video porque fueron víctimas de esta estafa o quieren saber Pero también se ha mostrado una lista que tengo donde son las consecuencias de promover las estafas Si tú aunque estés promoviendo alguna estafa y no seas sencillo, de todos modos estas son las consecuencias que puedes afrontar Y créanme que hay peores consecuencias por hacer esto mismo Así que piénsalo dos veces porque les puede cambiar la vida para siempre, como este caso Que bueno, sinceramente pues no siento nada de lástima Que bueno, que bueno que le pasó eso Y pues esperemos que de algún modo le puedan recuperar a las víctimas Veremos si este es el caso, vamos a ver que es lo que dice Fundadas y altos cargos de Erbit Club, se declaran culpables por fraude y otros delitos 6 personas que ejercían altos cargos en la estafa internacional Erbit Club Que bueno, como en todas las videos que hago, siempre hay alguien atacándome, siempre diciéndome que no tengo ni idea Así fue de Erbit Club, pueden ir viendo por fecha para que vean lo que me decía la gente y que vean como terminó Se declaran culpables ante los tribunales, los acusados ahora esperan su sentencia La cual podría llegar a un máximo de 70 años Fundadas, bueno, si se declaran culpables eso significa solo una cosa Y es que tuvieron miedo a la condena Si les dieron una condena, o sea, si pueden afrontar hasta 70 años de cárcel ¿Cuál hubiera sido si no se declaraban culpables? Porque ya ven que así funciona el sistema penitenciario de Estados Unidos Entonces, pónganse a pensar a cuánto afrontaban Fundadores, promotores, vean, promotores, eh Porque también me ha tocado ver comentarios de gente en mi canal Que, pues, que están preguntando sobre X o Y estafa Y eventualmente los he visto como dueños de estafas, eh Así que ojo, promotores Y abogados de Airbit Club se declaran culpables Wow, también los abogados Enfrentan pena máxima de 70 años de cárcel Cada uno Airbit Club robó al menos 100 millones de víctimas 100 millones a víctimas de todo el mundo En total, unos seis altos ejecutivos de la estafa internacional Concriptos, Airbit Club se han declarado culpables de fraude y lavado de dinero Ante las autoridades de Estados Unidos De acuerdo con información publicada con el medio Coindesk El último que faltaba por asumir los cargos Fue uno de los principales fundadores de Airbit Club Pablo Renato Rodríguez Quien finalmente se declaró culpable el día de hoy Ante el tribunal estadounidense que lleva al caso en cuestión Que en las principales fuerzas tras Airbit Club Antes de Rodríguez Otros altos miembros también asumieron su culpabilidad Ante los cargos presentados por la Fiscalía El cofundador Gutenberg dos Santos Hizo el octopio en octubre de 2021 Tres extraditores de Panamá Otras tres promotoras Cecilia Millán, Karina Chaires y Jackie Aguilar Aceptaron los delitos de los que se desacusó Y por último está el abogado de Airbit Club Scott Hughes Quien también optó por el mismo camino A inicios de este mes de marzo De acuerdo con algunos documentos judiciales Se estima que Airbit Club robó al menos 100 millones de dólares A gran cantidad de víctimas en muchos países La supuesta empresa ofrecía A los interesados paquetes de membresía Con los cuales supuestamente generaba ganancias Provenientes a través del tren Y la minería de criptos Que bueno, también cabe mencionar Que Hacían publicidad engañosa Aparecían en Forbes Y trataban de mostrar Que había algún vínculo con Carlos Slim O con la Fórmula 1 También tenían publicidad en los autos de la Fórmula 1 Y es el truco de aparentar Es como la magia El que llevan tu atención a un lado Donde no la debes detener Para que el truco lo hagan por otro lado Así que Mientras las estafas Tienen elementos en común Es sencillo Identificarlas Una vez captados los fondos Los usuarios se habían dirigido A una interfaz Donde podían ver los rendimientos Y ganancias generadas Por concepto de sus inversiones Sin embargo Los problemas se presentaban Cuando estos intentaban Exceder su capital Ya que la supuesta empresa Dilataba el proceso Solicitaba más ingresos Y o Alegaba Inconvenientes operativos Para no devolver los activos A las víctimas Los fiscales indicaron Que los fondos de los afectados Se iban directamente A los bolsillos De los fundadores Y promotores de BitClub Quienes malversaron los fondos Para adquirir propiedades de lujo Como joyas Autos De alta gama Y inmueble Esto también era utilizado Para presunir riqueza Y con ello A traer a más víctimas A participar En un claro esquema piramidal Bueno es Ponzi Y Si no han visto El estafador de Tinder Es algo similar A lo que hacía L Porque A fin de cuentas Bueno Veanlo No les voy a dar spoiler Pero si recuerda bastante O sea Todas operan igual Es tratar de hacerte Aspirar A un modelo de vida A un tipo de vida Ahora la pregunto ¿Ustedes aspirarían A llegar a esta vida Que va a tener remato Que anda a tener sus cómplices Ahora que todos los Implicados Han reconocido Su culpabilidad De los cargos Relacionados con Fraud de conspiración Lavado de dinero Y actividades financieras Ilícitas Cada uno de los directivos Se espera Por su respectiva sentencia La cual en el peor De los casos Podría llegar A los 70 años De prisión Que bueno pues Obviamente voy a estar Informando En cuanto me entere De cual es la sentencia Así que Pues eso sería todo No me queda más Que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre Les pregunto ¿Qué van a hacer hoy? Pues mejor De su Comercio